La tarea del arte es esa, es transformar lo que nos ocurre continuamente, transformar todo eso en símbolos, transformarlo en música, transformarlo en algo que puedo perdurar en la memoria de los hombres. En el caso del escritor, en el caso de todo artista, tiene el deber, el gozoso deber muchas veces, de transmutar todo eso en símbolos, esos símbolos pueden ser, me imagino, pueden ser colores, pueden ser formas, pueden ser sonidos, en el caso del poeta son sonidos, también son palabras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!